En el marco de la celebración del Met de Europa en nuestro país, se inauguró la exposición denominada Equipo Europa, una actividad realizada por la Unión Europea y sus Estados miembros, en conmemoración por el Día de Europa, celebrado cada 9 de mayo. Al respecto, el embajador de la Unión Europea, Andreu Basol, destacó la importancia del significado de esta actividad. Y en estos tiempos de dificultad, que son tiempos también de solidaridad, la Unión Europea quiere mostrar y demostrar su solidaridad con El Salvador a través de ese gran mecanismo, iniciado por la Organización Mundial de la Salud, iniciado a través del mecanismo Gavi, iniciado por parte de la Unión Europea y sus Estados miembros, ese gran esfuerzo de solidaridad, que junto con muchos otros socios, estamos contribuyendo a que existan vacunas accesibles para todos y lo antes posible. La exhibición tiene por objetivo dar a conocer qué es, cuál es su papel y cómo aporta la Unión Europea y sus Estados miembros al progreso de El Salvador. Estos paneles están aquí para dar imagen a la cooperación europea en El Salvador, que va desde la cooperación a las políticas de seguridad, en la prevención del Salvador, pasando al apoyo a las políticas sociales, a muchos programas de apoyo a la sociedad civil, cooperación en momentos de emergencia y de dificultad, como la que vivimos con las tormentas Amanda y Cristóbal en el mes de junio del año pasado, la Unión Europea y sus Estados miembros estuvieron presentes también. Y yo creo que eso forma parte de nuestra visión de las relaciones internacionales, cooperar con solidaridad con El Salvador. Los visitantes del Parque Cuscatlán podrán recorrer la exposición itinerante y saber sobre la colaboración que la Unión Europea y sus Estados miembros realizan en diferentes áreas, lo que contribuye al desarrollo económico, cultural, medioambiental y social en el país. Por su parte, la viceministra de Relaciones Exteriores, Patricia Comandari, agradeció a la Unión Europea por ese respaldo. Esta exposición conmemorativa servirá para dar a conocer, como bien dicho nuestro amigo el embajador Basols, la cooperación que la Unión Europea y sus Estados miembros presentes en El Salvador, Alemania, España, Francia, Italia y la representación de Luxemburgo llevan a cabo en El Salvador. Se puede afirmar que El Salvador y la Unión Europea comparten valores universales en materia de democracia, imperio de la ley, respeto a los derechos humanos y la equidad social. Es en esa coincidencia de principios rectores que el gobierno del presidente Bukele pondrá todos los esfuerzos para que el asocio de la Unión Europea con El Salvador sea cada vez más sólido y fecundo para beneficio de las mayorías del país. Los salvadoreños pueden visitar la exposición en el Parque Cucatlán hasta el 2 de junio. La celebración del Med de Europa tiene una amplia agenda de eventos, la mayoría de entrada libre y gratuita. Usted puede entrar al sitio www.meddeuropa.com y participar de toda la celebración que se realiza durante el Mes de Europa. Informó Sofía Bejarano.